Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días, en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmos 124 De no estar el Señor en favor nuestro, que lo diga Israel. De no estar el Señor en favor nuestro, cuando el mundo se tiró contra nosotros, nos habrían devorado vivos en el fuego de su cólera. Entonces, las aguas nos habrían arrollado, y el torrente pasado por encima. Entonces, habrían pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que nos dio por presa de sus dientes. Nuestra alma, como pájaro, escapó de la red que puso el cazador. La malla se rompió, y nosotros escapamos. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Glorio al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, hoy me presento ante ti, para darte gracias por toda tu bondad y tu inmenso amor. Gracias Señor, por permitirme abrir mis ojos en este día. Gracias, amado Señor, por tu generosidad. Gracias por tu amor, bendito Rey. Señor, en este día, amado Señor Jesús, te suplicamos que sea tu luz iluminándonos, amado Señor. Permítenos, amado Rey, que en este día, el amor, la felicidad, el entendimiento y la armonía, también nazcan en nuestros corazones. Señor, tu mejor que nadie, conoces mi vida, mis preocupaciones, mis grandes anhelos, y también, mis grandes temores. Te pido, bendito Señor, que en este nuevo día, seas tú, mi amorosa guía y compañía. Amado Señor, por favor, cúbreme con tu manto de bienestar y esperanza. Tómame de la mano y orienta cada uno de mis pasos. Permíteme avanzar por sendas de éxito. Aleja mi vida de todo mal y peligro. Y por favor, consuela mis tristezas. Amado Señor, yo confío en ti y tengo la plena seguridad que tú estás protegiendo a mis hijos en estos instantes. Bendícelos, bendícelos, donde quiera que ellos vayan. Protégelos, Señor, con tus alas protectoras, Señor. Llénalos de ti. Y que seas San Miguel, San Gabriel y San Rafael, resguardándolos y librándolos de todo peligro y de las acechanzas del enemigo malo. Amado Señor Jesús, siento tu gloriosa presencia en mi vida y por esta razón pongo en tus manos todo aquello que me entristece o me preocupa, pues sé que tú eres mi amigo bondadoso, que me ayuda, me salva. Y también sé que en ti todas mis súplicas y clamores encontrarán una respuesta. Te pido por mi vida y por la vida de mi familia. Por favor, llena con tu amor nuestros corazones. Danos una valentía capaz de solucionar cualquier crisis. Un perdón capaz de olvidar cualquier ofensa. Permítenos estar unidos para superar cualquier obstáculo y concédenos una fe que no se doblegue ante las tempestades. Amado Señor, te suplico que en este día brille tu luz en mi vida, en mi hogar, en mis hijos y en mi familia. Permítenos la dicha de celebrar y vivir este día con alegría y optimismo. Que en tu nombre todos nuestros propósitos se hagan una dulce realidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. también en nuestro canal de oración por 40 días seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos, el Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos, y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama.